En la calle Encina, encontraremos un museo con el sabor especial de la tradición popular. Un lugar en el que se conserva lo que fue la vida de un pueblo, los instrumentos de sus principales actividades. En definitiva, un lugar para recordar, para que no caiga en el saco del olvido, las múltiples tareas a las que se dedicaron los mayores y aquellos nombres propios que contribuyeron a construir y formar el pueblo. El comedor, una sala donde se reproduce la vida de una familia acomodada, en la que destaca una cartilla de racionamiento del año 1952, una colección de llaves de hierro y un vaso de viaje de 1906, de la boda de Alfonso XIII. En el dormitorio de finales del siglo XIX, una cama de hierro y cobre, una cuna de madera, una cómoda y lavabo. Los objetos más destacados son un sal de 1864 y un joyero de madera tallada. Esta casa-museo de arte y tradiciones populares recoge más de 1.500 objetos, donados muchos de ellos por los lugareños. En la misma se encuentra la oficina de turismo de la localidad, además de tres salas que muestran lo más típico de la zona. Bien, nos encontramos en la Casa de la Cultura de Toló, y amablemente nos atiende la señorita Pilar Gil Fernández. Ella nos va a explicar en qué consiste todo esto, porque es un edificio amplio, está en la calle Encina. Ella, qué cargo el que tiene, en fin, ya nos hablará un poquito, porque ella, pienso que es de aquí, y nadie mejor que explicarle una serie de cosas que queríamos saber de este bellísimo pueblo de Toló, perteneciente a la conglombrado de los pueblos de la Sierra de las Nieves. Pilar, gracias por atendernos tan amables. Ya nos hablará de qué es lo que hay en este edificio, y antes que nada, pues, ¿qué es lo que hace Toló? Bueno, pues yo trabajo aquí en la Casa Museo y en la Oficina de Turismo, pues principalmente dar información a toda la persona que viene aquí al pueblo, mostrarle nuestro museo, explicarle todo lo que tenemos aquí para exponer, para ver qué puede ver en el pueblo, qué puede hacer, si quiere subir a la sierra, informarle de todo lo que puede hacer y ver aquí en el pueblo. ¿Este edificio es grande desde cuándo está inaugurado? Porque antes no existía, ¿verdad? Bueno, ya lleva varios años, la Casa de la Cultura sí lleva varios años, lo que pasa que nosotros, el museo, estamos abiertos desde 1992, pero antes estábamos en un edificio que había arriba en la plaza, en el antiguo edificio del cuartel. Entonces, hace varios años, dos o tres años, ya lo echaron abajo, y entonces, aquí en este salón, pues pusimos lo que es la Casa Museo y la Oficina de Turismo, en la planta baja. Luego, este edificio, en la primera planta, tiene la biblioteca y arriba también tiene un salón múltiple para varias actividades, vaya. Pilar, aparte de lo que es muebles y enseres, incluso tenéis fotografías y parece ser que está realizada por un profesional, ¿esto es así o me equivoco? Bueno, hay varias que sí son de un profesional, Antonio Queise, sí tenemos de una época de los años 70 aproximadamente, sí hay una colección, muy buenas fotos, además, este señor hizo muy buenas fotos del pueblo, y también tenemos una colección de fotos del pueblo más antiguas y otras más modernas. Tenemos de las más antiguas de los años 900, del año 900. Un siglo y poco más. Sí, sí. ¿Y era de aquí, vivía aquí o cómo fue esa foto? ¿No lo tenéis idea? No sabemos quién hizo la foto, esas fotos desde luego están en diapositivas, en cristal, en cristal. Y esto a nosotros nos lo han pasado el dueño, nos lo ha pasado a papel. Son unas fotos muy buenas, muy bonitas. ¿Y la otra más reciente, sobre 1970, te refiere más o menos? Sí, otras hay de 1964, que esas son de cuando le dieron al pueblo el primer premio de embellecimiento. Para centrar un poco en la fotografía, ¿el nombre que has dado te refiere a la de 1900 o a la más reciente? De los años 70. Las que tenemos de los años 70 son las que hizo Antonio Keisi. Ah, que se ve incluso vecinos por la calle. Exacto, exacto. Esa foto. ¿Y ese hombre era de aquí o cómo fue? No, ese hombre es inglés, vino unos años, estuvo 4 o 5 años, hizo esta colección de fotos, se ve que se fue, viajó por muchas partes de todo el mundo, incluso su señora es de Guatemala, y volvió aquí al pueblo y vive ahora aquí otra vez. Ah, que sigue todavía aquí viviendo. Pues fíjate, en cuanto a las visitas en sí, de la casa, museo, a través de la información que dais, ¿tenéis una relación de más o menos cada año en cuanto recibís, cada visita recibís? Al final del año, cerca de los 10.000 visitantes. ¿Sí? 9.500, 10.000 visitantes. Ahí ronda casi todos los años. Quiere decir que viene a vosotros, al pueblo incluso, a lo mejor viene mucho más, por la cosa del barneario y todo eso, que no se han pasado a lo mejor por la oficina de turismo. Sí, sí, claro, viene mucha gente que no pasa por aquí, o porque no lo sabe, o porque ya ha estado un año y otro y no entra. Nosotros contabilizamos las personas que aquí entran. Y claro, muchos sí son los mismos porque repiten de un verano y otro, y les gusta de venir, recordar otra vez el museo, pero la mayoría son nuevos. Ajá, hemos visto incluso una fotografía de un señor y me ha comentado que fue el descubridor del barneario. Sí, sí, de las aguas del barneario, don José García Rey. ¿Vivía aquí o es que venía? Sí, él era farmacéutico, era farmacéutico y era de aquí, natural de Toló. Hay incluso un poema bellísimo de Salvador Rueda, dedicado a lo que es el pueblo y en sí a lo que es el barneario. Parece que estuvo y encontró alivio y la verdad que es una belleza de poema. Pilar, ha perdido un poco, pero no de todo, lo que es la blancura de sus casas, pero es en el zócalo, porque desde lejos sigue siendo como una tarta, ¿verdad?, de nata untada. La verdad que aquí somos todos los años muy pesimistas, todos los años tenemos que blanquear o pintar, por fuera de las fachadas todas, pasa que claro, antes se blanqueaba o se pintaba hasta abajo y ya todas las casas tienen un zócalo, porque claro, del llover, de sarpicar, se manchaba mucho la parte de abajo de las casas. Todas las casas tienen zócalo. Nos gustaría que si fuera así fueran todos iguales, pero no lo es. Es mal difícil. Exacto. Pero sí, por arriba sí, todas son blancas, todas. Hay algunas calles que incluso conservan por el centro, hay algunos los canalillos para el agua, pero otras las inversas son como escalones y nos comentan que es para la subida o bajada de las bestias. Las bestias, exacto, porque como las calles son muy pendientes, este pueblo es pendiente, pues para que no se resbalen, pues le hacen esos escaloncitos y además por ahí canalizan el agua cuando llueve, se va por ahí por esos escaloncitos. Ajá, pues nada, ha sido un placer conversar contigo por la moralidad y por la información que nos hace también del pueblo. No sé, igual con la pasión que habla de tu pueblo es que naciste aquí. Sí, sí, yo siempre he vivido aquí en Toló y sí, me sigue gustando para vivir aquí siempre, vamos. ¿Y tus familias? También, también viven aquí. ¿Son de aquí? Sí, son de aquí, mis padres son de aquí, mis abuelos de aquí. Tengo dos hermanas que viven fuera, pero también, claro, les gusta mucho venir al pueblo, lo que pasa que no siempre se puede trabajar y vivir aquí. Sí, aparte, para terminar, Pilar, porque cada vez tienen más atracción los pueblos porque las casas rurales, la gente de la ciudad, en cuanto puede, se escapa no a hoteles, sino a cada... Aparte de lo que es las casas rurales, el balneario en verano se multiplicará aquí la gente. Sí, sí, muchísimas. En los meses de agosto y septiembre se duplica y a veces casi se triplica la población. Qué bárbaro. Pues nada, muchas gracias por habernos atendido. Pues nada, a vosotros, invitaros a que esto es lo que tenemos, que vengáis, que lo veáis y que disfrutéis de ello también. Bueno, despedirnos de Pilar, de su extraordinaria y exquisita información que nos comenta que, aparte de ella, tiene dos compañeras más que trabajan aquí, en la Oficina de Información y Turismo. Y, queridos televidentes, ¿qué os podemos decir? Que os vengáis a todos en invierno o en verano. ¿Qué más da? Porque es un pueblo que sigue siendo bellísimo con sus tradiciones y sus muchas ofertas cada vez más cómodas para el turismo rural. Calles adornadas con las clásicas macetas cuagadas de flores multicolores, donde, como suele ser por estas tierras, sobresale el geranio, sobre todo en su color rojo, que resalta aún más en el blanco inmaculado de la caja. El azotismo morisco atrae a los extranjeros, mientras los visitantes nacionales suelen estar más interesados por la restauración, también de origen árabe. En calle Ancha visitamos el belén de nuestro amigo, Higinio Gamboa Aragoncillo. Con él conversamos. Bien, y paseamos por Toló, este bello pueblo de la Sierra de las Nieves, nos encontramos por aquello de las fiestas tan entrañables, con un magnífico belén montado en una casa, el estilo antiguo de estas casas que aún casi todas perduran en Toló. Un magnífico belén, y también con su propietario que amablemente nos abre las puertas para que podamos visitarlo. Su nombre es... Mi nombre es Higinio Gamboa Aragoncillo. Higinio, ante todo gracias por abrirnos las puertas de tu casa, y tomar unas series de... sobre documentar unas series de datos de lo que es un belén, porque se trata de unas fiestas tan entrañables y nos hemos encontrado casi sin saberlo con ello. Es un belén amplio, con unas figuras muy bien colocadas, muchas de ellas en movimiento. Y aparte de darte las gracias, nos gustaría saber, pues, cosas del belén y de tus inquietudes cómo nace en ti la idea de montar el primer belén, si te acuerdas. Sí, la cosa del nacimiento fue creada de mi abuelo que para descanse, que todos los años lo hacía en la casa, para la casa, para nosotros. Y entonces, a raíz de... Yo siempre estaba todos los días, todos los años, cuando él nos montaba, yo me quedaba un ratito con él, y siempre vi los movimientos de mi abuelo de hacer el nacimiento. Y entonces, desde ahí, traigo yo la raíz de hacer un misterio. Yo voy ya 14 para 19 años haciendo lo que es un nacimiento. Y hay muchas figuras, que son de mi abuelo todavía, de que para descanse, que la tengo aquí, que no se viven por ningún lado. Eugenio, no sé, para montar un belén, ¿hay que haber leído algo sobre él o todo vale? No, no vale todo. Hay que creer lo que es la religión, ¿no? Creer un poquito la religión y saber lo que es un misterio. Saber que un misterio no es una cosa que se echa así, porque se hace porque estoy así, sino para que todo el mundo lo disfrute, todas las personas lo vean, y hoy en día las personas mayores, que tengan hijos, lo vean y se invoquen a sus hijos a hacer lo que es un misterio. No un árbol de Navidad, porque un árbol de Navidad, ¿qué sentido tiene? Yo no veo sentido ninguno en un árbol de Navidad. Un misterio en una casa trae muchos más recuerdos y más cosas bonitas para lo que es una Navidad, para una familia. Digamos que es un reconocimiento cristiano, yo creo que de lo más entrañable, lo más popular en cuanto a nuestra religión, la religión cristiana, el belén. Ya viene Papá Noel, el árbol de Navidad, esto viene de otras creencias, de otros países, que como este país está internacional ya, pues a lo mejor posiblemente ellos mismos, los residentes de otros países, lo tienen aquí. No sé si tienes idea de cuántas figuras se componen. Ni idea. No sé, las figuras que se componen en un nacimiento, no sé, porque cada día vas sacando tú ideas de una y de otra, y vas buscando una figura que a la gente dice, bueno, esta no la tengo. Y esta, en el libro de, en el historio que tengo yo de lo que es el nacimiento de Jesucristo, veo que hay figuras que yo ni siquiera, o todavía ni las tengo. Y quisiera tenerlas para ponerlas en lo que es el nacimiento. Porque yo tengo figuras, que tengo ahora mismo, las que están todas puestas en la mesa, para verlas a la gente, tengo más figuras guardadas, que no tengo sitio para donde ponerlas. Ingenio, ¿es visitable este belén? Sí, para todas las personas que quieran visitarlo, yo por las tardes, a partir de las seis de la tarde, siempre estoy aquí, en mi casa, para que la gente lo venga. Los niños del colegio, de aquí de Tolón, vendrán el miércoles, si Dios quiere, los de tres, cuatro y cinco años, a ver el nacimiento. Y todas las personas que quieran visitarlo, pueden venir a visitarlo, tranquilamente, para que lo vean, no que vean ningún misterio. Y continuamos con Ingenio en su casa. Hemos pasado de un lugar a otro, pero en la misma casa. Para que nos hable un poco de una imagen, a tamaño natural, de nuestra señora de los Dolores. Bueno, yo le había hablado de la Virgen de los Dolores. Esa era mi abuelo, que para descanse, que era farmacéutico, y estamos en la misma casa de la farmacia. Vaya, la farmacia estaba al lado, y nosotros estamos en la misma casa. Y entonces, mi abuelo, una vecina de aquí al lado de la calle, le habló que cuando terminó el tiempo de la guerra, cogieron y iban a tirar a todos los santos a tirarlos, para romperlos, para destruirlos. Y entonces la mujer le dijo, dice, don Ingenio, las imágenes las van a tirar. Y entonces nosotros fuimos, mi abuelo y mi abuela fue a la iglesia y recogió la imagen de la Virgen de los Dolores. Entonces la que metimos en mi casa, la arregló, la quitó la ropa que tenía y la pusimos otra ropa nueva. Y cuando se terminó la iglesia, le retoraron la iglesia de mi abuelo, fue a la iglesia y le dijo al cura, dice, don Alfonso, ahí está la imagen para que se la traigan a la iglesia, que ya en su sitio es donde tiene que estar la iglesia. Y entonces el cura le dijo, dice, no, está mucho mejor que en la iglesia. Cuídalo mucho daño, que déle de salud. Pues la verdad es que recorremos pueblos y un detalle como este no lo hemos visto. Hay otros pueblos incluso que han restaurado la iglesia, imágenes, pero es que en ese caso la procesiona o hay otra Nuestra Señora de los Dolores ya en la iglesia para procesionarla cuando llega la Semana Santa. Sí, hay otra en la iglesia, otra imagen de la Virgen, que es la que procesiona en procesión. Cuando yo fui a restaurar la imagen mía, le hablé a la hermandad de aquí de Toloro, que si querían procesionarla, que me lo dijera. Entonces, lo mismo que yo me la iba a gastar el dinero en restaurarla, la restauraba también para que se hubiera en procesión. Y me dijo a mí en la hermandad, en el malo mayor, que con la que tienen dentro de la iglesia, ellos se pasaban toda la Semana Santa, que no tenía por qué procesionarla otra. Entonces yo la restauré para mi casa y está restaurada en mi casa para que todo el mundo cuando pasa la procesión por la puerta, la vean como está y como no está y darle lo que ella merece. ¿Llegan ingenios algunas personas aquí a pedirle o a darle las gracias por favores concedidos? Muchísimas personas vienen a ofrecerle, por ejemplo, a personas que están enfermas o cualquier cosa, han venido a darle gracias a ellas, de darle la salud a sus hijos, a sus familias. Pues nada, Eugenio, gracias una vez más, porque la verdad es que encontramos en los pueblos a gente como vosotros que nos abren vuestras puertas y estáis al servicio nuestro, que no nos conocemos, pero que ya formamos casi parte de la familia del pueblo por aquello de que nos acercamos mucho, sobre todo a la gente de a pie, a la gente de la calle y en este caso, pues tú has sido uno más y nos sentimos contentos y felices de conocerte. Muchísimas gracias a ustedes por venir a mi casa y yo a haberle abierto las puertas de mi casa para que ustedes vean lo bonito que es una virgen y lo que es un nacimiento de todo y que todo el mundo que quiera disfrutar de ello puede disfrutar de ello cuando quieran venir aquí a mi casa a verla. Casa del Hidalgo Fernández Villamor, data del siglo XVI, casa edificada a modo de palacete. Debemos destacar del exterior la portada, el conjunto de rejados y el típico encalado andaluz. Bien, y nos encontramos con una familia en matrimonio y claro, lo hemos visto desde lejos y preguntamos qué estarán haciendo y nos acercamos y le preguntamos su nombre, María Espinosa Rey. ¿Y esta calle? Calle Encina. Calle Encina. Vamos a ver, María, parece como si fuese eso, cal para darle a la ceniza. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Yo estoy haciendo jabón. Pero usted, pero usted, ¿jabón? Jabón, jabón, jabón. ¿Y qué le ha hecho usted para prepararlo? Le he hecho cinco litros de agua a la cáutica y ahora cinco litros de aceite y entonces lo voy meneando, el aceite y voy meneando le pichando poquito a poco una cosa y la otra. La cáutica y el aceite y un paquete de polvo de alie. Para que vaya cuajando. Hablamos con el marido, ¿cómo se llama? Andrés Fernández Rivero. Andrés Fernández Rivero. Andrés, ¿quién nos ha dado esta, digamos, esta receta? Esto viene ya antiguo, ya hay siglos de años que lo vienes haciendo. Lo paramos porque algunas veces no se cuaja y hay que tenerlo un rato ahí y al ratillo viene una y ya está harta de moverlo y ya está más cuajada, ya está más cuajada. ¿Cuántos tacos más o menos de jabón puede salir? Puede salir, 32 por ahí me sale. Antes con eso se lavaba uno a la cabeza. Este está hecho el año pasado. ¿Este? ¿Y ese color tiene, María? ¿O es un color diferente? Este color porque no le echa azulillo y ahora como le echa va a salir más azul, va a salir azul. Ah, el azulillo solo es para darle color. Sí, para darle color. Pero los ingredientes que lleva es lo mismo de estos. Es lo mismo que estos. Y ahora se pone usted a lavar. Hay trapos que para meterlo en la lavadora hay que darle un lavavillo o algo porque está... Es decir, porque la lavadora no lo lava todo así nada más es salvo en la lavadora. Mira por dónde nos hemos encontrado aquí con una artesanía pura y dura. Más artesano imposible. Está él, la gracia y las cosas de hacer la televisión y patear las calles y mira por dónde es increíble. Una manera artesana, una lata, un palo, agua, aceite y cáutica y jabón y jabón para todo un año que sacan. Estamos, estamos. Montañas de Toló, férreas montañas, sois el airón de activas cordilleras, la fuente de virtud que el cielo os diera, os convierte en el brazón de las España. recordáis de Moisés viejas hazañas o a los dos mares que viril partiera. Os dijo, tierra madre, ábrete a ústera y os dividió de un tajo las entrañas. Y dio el corazón, él es la rota, áncora de salud que Dios brota, las burbujas que al aire levanta. puente, sed de asfixiados y afligidos, tú les devuelve voz, lenguas, sonidos y el gran milagro de la vida canta. Pero andé en piedad y fui satisfecho, busqué alivio en tu paz, ayer reposo, recibí tu oblación, fui luminoso, te mostré mi dolor, quedó deshecho. Inzorne te busqué, dormí en mi lecho, vi en tus manos a Dios, abrí mi peso. Un dogal me oprimió, lo has desatado, mi voz palideció, nota le has dado, me has esculpido de diversos modos. Te amé, cristal de amor y me has querido, te ansié tanto cristal y me has ungido. Sé fuente de salud, madre de todo. Tan solo nos resta decir que todo esto y mucho más es dolor. Y en nuestra partida vuelve de nuevo a mostrarse tal cual lo hacía desde la lejanía cuando lo visitábamos. Como una gota de cal posado en la sierra parda y blanca que conforma buena parte de los bellos parajes naturales de la Sierra de las Nieves por cuya importancia vital fue declarada en su día por la UNESCO Reserva de la Biosfera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!